Hola, mi nombre es Joana y estoy aquí desde Calamú, Hatspring. Soy la representante de ventas y usted, amigo empresario, empresas, escuelas, polerios, todos ustedes son invitados a venir a este lugar. Este es el parque acuático de aguas termales más grande del país. Les va a encantar. Si usted quiere realizar su evento, aquí es el lugar invitado. Tendrá diversión para toda la familia. Gracias.